El señor Juaristi, un minuto y trece de segundo. La cuestión es si vamos a seguir aceptando el desmantelamiento del tejido productivo en algunas partes de la Unión. La cuestión, desde luego, es el impacto negativo, en mi opinión, que ligar la cohesión a la condicionalidad macroeconómica va a tener, provocando que sean solo algunas regiones las que sigan avanzando y desarrollándose. La cuestión es si los filtros estatales van a seguir condicionando prioridades y proyectos allí donde las entidades regionales y locales y los agentes sociales podrían hacerlo mejor si se integraran desde el inicio en el proceso de decisión. Aplaudo que el informe recoja la importancia de la cooperación transfronteriza que la Comisión y buena parte del Consejo parecían estar olvidando, cuando se supone deberían de ser bandera del espíritu comunitario y clave en políticas de cohesión. Desde luego es fundamental para mi país, el País Vasco. Señora Creto, es cierto que con usted podemos mantener un buen diálogo, pero quizás no sea este el mejor lugar para confiar en el Consejo como acaba de hacer, porque sigue desaparecido de este pleno. Gracias. 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 Herr Vorsitzender, liebe Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Frau Kommissarin, der Bericht zur städtischen Agenda ist jedenfalls ein sehr wichtiges Signal zur...